Este martes acompaña a la selección mexicana en su presentación en el FIBA America's Championship México, el encuentro internacional preolímpico del básquetbol transmitido desde el Palacio de los Deportes por las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México contra República Dominicana. FIBA America's Championship México, preolímpico de básquetbol internacional. Martes 1 de septiembre, 10 de la mañana. Canal 49, señal abierta. Canal 154 y 895 de Easy.